Vamos afuera de Aerotel Express, a sólo 15 minutos del aeropuerto de Santiago. Lo mejor para los eyoculadores precoces. Acompáñenos. Usted de nuevo, señor. ¿Pero cuántos moteles tiene? ¿Qué es esto? ¿Esta cabaña era de quién? ¿De Bateo Toro Zambrano? ¿Quién agarraba acá, la Jaira Carrera? ¿Te tocaba la red falosa? Esta fachada tiene la intención de emular una casa colonial. Una casa colonial. Con la pileta. Sí, vamos a presentarla a una administradora nueva. Vamos con la administradora. Hola, buenas tardes. Muy bien. Mi nombre es Magnolet. Bienvenido a Aerotel, el único hotel express. Usted es precoz porque esto viene por un ratito nomás. Perfecto. No, queríamos conocer un poco el aerotel, si nos podíamos mostrar las piezas, algunas cosas. Ah, por supuesto. Venga por acá, sí. Atento, 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 atento. Voy a entrar con un señor que quiere conocer el hotel. Sígueme, por favor. Sí. Vamos para allá, por favor, para que despeje todas las entradas. Gracias. Cuéntame un poco de esto. ¿Qué es lo que venden acá? Ah, déjeme que esta señora... Silencio. ¿Qué es eso? Esta cosa que está aquí, esta cosa es para la cerilla de los oídos. Porque hay mucha gente que viene con mucha cerilla de los oídos, entonces se puede ocupar. Eso es lo que me han dicho acá. Perfecto. Estos geles son, yes, yes, son geles de ducha. Ya. ¿Usted vio Churk alguna vez? Churk, sí, 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 sí. Que el señor le sabía por acá. Bueno, y esto vibra es maravilloso porque está la... ¿Estás segura que se usa en los oídos? Sí, ¿quiere probar? No, ya, pero ahí lo podemos ver más adelante. No, está muy bien. Por ejemplo, ¿qué hacen con estas cosas acá? Bueno, esto se ocupa para peinar la alfombra. Ah, ¿este es el famoso peinar la alfombra? Claro, ¿qué pensaba usted? Todas estas son habitaciones, no hay que hablar muy fuerte porque la gente se desconcentra. Ah, ya, ¿en serio? Se desconcentra, sí. Escucha, te he hecho tan ocupada. Te voy a poner el antídoto. Uh, lo apagaron. Le dejaron propina. Le dejaron propina. Cacho. Pero eso es el vuelto del pan. Todas estas cosas son para limpiar, porque las piezas... ¿Para limpiar a los clientes? Para limpiar, no. Lo que dejan los clientes, porque la verdad es que la gente que viene para acá... ¿Muchochina la gente? Bien sucia. Bien sucia. Como que dejan... Hacen fiestas, por ejemplo, y dejan globos reventados en el suelo. Yo no entiendo por qué no lo pescan y le botan en la basura, entonces con esto uno limpia. Dejan todos salpicados. Es que no creo que sean globos. Esto es para la gente que no tiene... Que viene súper, súper, súper apurada. Esta es la pieza más barata que tienen aquí. La más barata y la gente que viene súper apurada. La Pancho Melo que le dicen, porque acá puede estar disparado. Usted ahora tiene que pasar a la pieza 24. Ya está todo conectado. Lo conecté, lo contacté por acá y se va a encontrar con la niña de la limpieza de acá. Y ella le va a seguir haciendo el truco. Yo tengo que ir a buscar a otras personas que vienen de allá, desde Guamachuco. Permiso. Hola, buenas. Me mandaron para acá... Esto es un zoológico. Usted es mi cara conocida. Oye, eh... ¿No es pariente de las señoras que estaban conmigo? Es de la de... ¿La cita Magnolla? No, ella es mi superiora. Es el tío Limi. Sí. Sí. Qué placer. No, el placer es mío. Permiso. Solo la mano. Sí, obvio. Soy jamás besada. ¿En serio? ¿Y en la frente? Ay, me pasaron cosas. ¿Qué le pasó? No sé, como que... Llegué a 20 de volación. ¿A usted le pasó algo? No. No. El delantal, ¿usted trabaja acá haciendo qué? Yo, eh... ¿La verdad? Sí. Cuando llegan los clientes, eh... Yo trabajo como... Como gogo dancer. ¿Como gogo dancer? Sí. ¿Usted baila? Sí, hago mi performance. ¿Y los clientes qué hacen con esto? Se van. Bueno, entonces, ¿tú trabajabas en Morales con Compañía? ¿Es una que ver? ¿No fue con mi tía Elvira? ¿Por qué? Yo que me decía, me inculcaba que yo era un artista. Porque ya vimos que bailas y limpias. Y no sé si le han dicho, pero usted se parece un poco a Pablo Herrera. ¿Me contó usted? Tiene algo. Me gusta un saludo a el tío Pablo, porque él... Sí. ¿Este no es pollo relleno? No, con cualquier cuestión. A un bajo valor, no. Este es rico. ¿Puede ir usted a recibir a una clienta que viene? ¿Puedo ir a mirar si viene una clienta? Por favor, creo que... Pero claro. A ver, ¿dónde déjenme ir? La pieza 3. Sí, por favor. Voy a ir a mirar. Permiso, vengo de acá. Adelante, hijo. Padre, ¿qué está haciendo acá? Yo vengo a trabajar acá. Hermana, venga por favor. ¿Pero qué está haciendo? Pero, por Dios. Buenas tardes. Es momento. Jamás pensé que... Saque lo que pueda, no. Pero... Hermana. ¿Qué están haciendo acá? Bueno, nosotros venimos con el Padre Amador y... Y con mi hermana Sorita. Venimos a hacer un exorcismo express. ¿Un exorcismo express? Sí, porque... Pero aquí... ¿Hay alguien ahí? No. Permiso. Ay, no, por favor, con cuidado. Lo vinimos a hacer acá porque... Agárralo con las dos manos. Vamos a empezar con el exorcismo. Con cuidado. Con cuidado. Hay alguien en la maleta. ¡Adiéndote! ¡Sálvame! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¿Qué está haciendo señora por la rechucha? ¡Ah! 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 ¿Cómo que no? Bueno, en realidad, no sé, en realidad. Yo no... Creo que estamos, Padre Amador. ¿Estamos? Creo que estamos. ¡Pero se sigue pasando! ¡Mato! Vamos, vamos, vamos. Tenemos que irnos, tenemos que irnos. Pero no me dejen con la maleta acá. Conchitumadre, la mal... Jueón. Amigo, ¿estás bien? Amiga. ¡Conchitumadre! ¿Dónde estoy? Porque me traen este lugar que está lleno de sexo, lleno de pecado. ¡Y tú! ¿Yo qué? ¡Gran fariseo! ¡Solo los curas de bitacura que te tenían ahí! Tú necesitas un gran polvo. ¿Qué? ¡El polvo de la salvación! ¡Motilador iluminado! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Nos despedimos de este nuevo capítulo de Motiles que hablan! ¡Suéltame, vieja mierda! ¡Sexo! 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 ¡No! 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 Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a Megagow.cl ¡Megagow! ¡No! ¡No!